Sé que la pasamos bien y que siempre quieres más Pero sin mi jebo y amor somos amigos, no más Mismo lugar y ahora coge nota Y otra avisa si no es porro en la cota Si ya sabemos que nos gusta y no es de otra Vamos a ser esta noche larga que la vida es curta Ya te veo, ya te veo, me dice y yo me llego Que pues te hace unos líos, no me temo Si preguntan somos pa' nada Darles duro por si con los kilos nos caemos Ya te veo, ya te veo, me dice y yo me llego Que pues te hace unos líos, no me temo Si preguntan somos pa' nada Darles duro por si con los kilos nos caemos Sé que la pasamos bien y que siempre quieres más Pero sin mi jebo y amor somos amigos, no más Sé que la pasamos bien y que siempre quieres más Pero sensibilipe ya no sumo su mimos No necesito nada No necesito nada No necesito nada I don't like I'm at a buffet Cause I need it every time I get it No necesito nada No necesito nada No necesito nada I rather play around with baby Buzzy and greedy You know what I'm saying Becky I could be a playground So you can come with me playhouse Como te mola, if my gag on Neighbors downstairs ask if you're playing hot fudge Sé que va pasando bien y que siempre quieres más Pero sin mi jevo ya no somos amigos de más Sé que va pasando bien y que siempre quieres más Pero sin mi jevo ya no somos amigos de más Te llevas un papá, que lo que es el favor de la mañana Es un puro, es un feliz, no es duro, tú te dejaste vu'mишь Tienes un tiempo más que más que salga lo que yo y hay que vivir y vivir, ok Keep it secret if it's all about to breathe Teva una vez que será una vez que te relating yo Hoy día te vas a llevar Your day is the start and the hardest Here we'll get it cause I'm an artist I said no words, you got no choices Don't love me, I ain't got much past this